¡Adiós! Todavía no perdí el sentido común No necesito de Freud Ni mi familia huyó al ayuno Solo quiero concentrarme en este lugar Mucho tiempo, mucho tiempo Más o menos hasta el amanecer ¡Borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Ay, borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Muy borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Totalmente borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! De la misma forma que se nace para morir Y que en la eternidad se alcanza En un segundo de heroísmo Soy testigo de una curación milagrosa El alcohol limpia mis heridas Y me impide verte Solo quiero concentrarme en este lugar Mucho tiempo, mucho tiempo Más o menos hasta el amanecer ¡Borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Ay, borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Muy borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! 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 ¡Muy borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Muy borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Borracho hasta el amanecer! Borracho hasta el amanecer 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 Gracias.